¿Qué sucede? Nuestro punto débil es ese binomio formado por la mente y el cerebro. La mente, la parte más etérea, el cerebro, la parte más física, y siempre a lo largo de la historia, quien ha estado en el poder, quien ha ejercido el poder, las élites, han intentado dominar las sociedades, intentar condicionarlas sociopolíticamente a través de las mentes, a través de la influencia psicológica. Y aquello que entonces se hacía de una manera parcial, porque no afectaba a toda la población, ni muchísimo menos, la diferencia es que hoy con estas tecnologías en las que estamos inmersos, con esta hiperconectividad, que es una de las características del momento que estamos viviendo, lo que significa es que la capacidad de influirnos es muchísimo mayor, de condicionarnos una vez más psicológicamente, porque al final ese binomio cerebro-mente rige todo de nuestras vidas. Estamos hablando de los pensamientos, las acciones, las decisiones, y esto se hace hoy en día de manera universal y además instantánea. La capacidad de influencia es verdaderamente notable, como nunca había existido. Y por eso el libro tiene el subtítulo La geopolítica de la mente, porque esa geopolítica que antes se limitaba al aspecto geográfico, hoy en día se libra también en otros escenarios. Esa geopoder que lo que intenta es el control de personas y de sociedades completas. Y precisamente uno de los campos donde tratan de predominar, donde trata de imponerse a esas personas y a esas sociedades, es en el ciberespacio, convertido en un verdadero campo de batalla actualmente por parte de todas las grandes potencias. Cierto, pero no es verdad que para que se dé este dominio cognitivo, este dominio de la mente, hacen falta unas precondiciones. Porque siempre decimos que, por ejemplo, que cuando Rusia hace desinformación o hace campañas de manipulación, lo que hace no es abrir grietas, sino encontrar las grietas y meterse en ellas. Entonces, ¿cuáles son las precondiciones que tienen que afectar a una sociedad para que sea susceptible al dominio mental? Hay que pensar, Marta, que una sociedad, por perfecta que sea, siempre va a tener personas que estén en contra de ese sistema. Es normal. Y que además existan esas brechas, esas grietas. Estamos hablando, como digo, incluso en las sociedades más perfectas que podíamos pensar. Entonces, hay quien lo utiliza, obviamente, para debilitar al adversario, para intentar profundizar en esas grietas. Pero esto lo hacen todos. Lo primero que tenemos que pensar es que esa desinformación, de la que luego podemos hablar muchísimo más, que al final no es ni más ni menos que intentar también condicionar a las personas a través de falsear la información que les llega. Y hay muchas maneras de falsear la información. Y eso lo han intentado siempre todas las grandes potencias a lo largo de la historia. Hay que pensar que primero han intentado dominar esas sociedades, dominar a esas élites, incluso influir sobre las élites que a su vez controlaban esas sociedades, porque las grandes potencias siempre han intentado tener líderes políticos, tener gobiernos enteros que les sean favorables, evidentemente. Por lo tanto, es un juego en el que participan todas las grandes potencias para intentar, al final, que las sociedades, sobre las que influyen, sigan los caminos que ellos predeterminan, que ellos quieren. Y, bueno, tanto tú como yo hemos hablado mucho en los últimos años sobre el efecto que tienen las plataformas digitales, ¿no?, sobre este tipo de actividad. ¿Cuáles son los entornos tecnológicos que favorecen estas operaciones? Sí, claro, las plataformas digitales, las redes sociales, por ejemplo, es que se han convertido en un nuevo poder. Se han convertido, como decía antes, dentro de ese ámbito tan amplio que es el ciberespacio, se han convertido también en un campo de batalla donde actúan las grandes potencias, donde actúan los servicios de inteligencia, una vez más, para influirnos a todos, para, al final, condicionarnos. Porque muchas veces se actúa de tal forma, tan astuta, que al final da la sensación, al que lo estamos viendo, a nosotros, los ciudadanos de a pie, nos da la sensación de que hay un movimiento social que reclama ciertas medidas, y no es verdad, es simplemente alguien que tiene interés en crear esa falsa sensación. Como tú bien sabes, creando pues esas cámaras de eco, de resonancia, que al final pensemos que como lo estamos viendo de manera permanente en internet o en las redes sociales, al final es lo que opina todo el mundo, y sabemos que no es así. Es simplemente, precisamente, para condicionarnos. Y es que tenemos que abrir los ojos, saber que eso sucede, precisamente, para no dejarnos arrastrar hacia esas tácticas que son verdaderamente perversas. Y tanto, ¿no? Tú en el libro hablas del astroturfing, de hecho, casi, o sea, a pesar de que es un ensayo que se lee casi como un thriller, también es un manual, ¿no? Porque trae un desglose de todos los tipos de operaciones que se pueden realizar, o incluso las que ya están bautizadas, no, las que están tipificadas, como operaciones de influencia mental, de control mental, y todas las técnicas que utilizan pues países como Rusia, como Irán, como China, etc. Pero también hablas del lenguaje. A mí el lenguaje es un tema que me interesa especialmente porque pasa muy desapercibido, ¿no?, en este entorno de lo que es el control social. Y entonces, tú hablas, por ejemplo, de este nuevo lenguaje que se crea en 1984, la novela de George Orwell, precisamente, no para añadir cosas a la población, sino para quitarles palabras que puedan conducir a un debate delictivo, ¿no?, en este contexto. ¿Cómo piensas que está funcionando ese tipo de estrategia estos días? Pues lamentablemente funciona muy bien para el que las lleva adelante. Mira, hoy todavía leía un tuit de un periodista muy destacado que escribe en un medio internacional de los más influyentes del mundo que, desde luego, me impactó notablemente. Decía algo así que, claro, que hay que limitar y anular la desinformación porque eso no tenemos que considerarlo censura, sino que tenemos que considerarlo higiene democrática. Fíjate qué palabra. Eso es neolenguaje. Para que veamos cómo hará la censura, va a ser higiene democrática. Pero el problema es quién va a ser el higienista y qué es lo que va a higienizar. Porque probablemente será aquello que no le interese, evidentemente, que se publique o que se difunda en las redes sociales o que se lea de alguna forma. Porque ese es el gran riesgo que tenemos ahora mismo, Marta. Como bien decías, yo intento que sea un libro de ayuda colectiva, de ayuda social, precisamente para impedir que nos sigan manipulando de esta forma tan sumamente descarada, como estamos viendo en los momentos actuales. ¿Qué sucede? Al final, la situación que estamos viviendo es esa distopía de hace unos años, que se ha convertido en absoluta realidad y que, básicamente, la podíamos resumir en tres libros. En 1984, de Orwell, también Un mundo feliz, de Huxley, y, cómo no, en Fahrenheit 451, de Bradbury. Porque Fahrenheit lo que decía, que van a quemar los libros, es que ahora ya no hace falta que nos los quemen, es que directamente estamos dejando de leer. Y lo vemos bien claro cuando vamos en el tren, que antes iba todo el mundo leyendo, ahora va todo el mundo pasando el rato con el móvil, probablemente viendo vídeos. Y estamos en la misma situación. Tú has mencionado a 1984, esta novela distópica de Orwell. Claro, fíjate, él habla, por ejemplo, de las telepantallas que incluso tenían en su propia casa. Hoy tenemos telepantallas mucho más sofisticadas dentro de nuestra propia casa, que nos están espiando, nos están vigilando. De casa no, del bolsillo. En el bolsillo. Y fíjate, entonces, es muy curioso porque decía que estas telepantallas, cuando había oscuridad o era por la noche, que no funcionaban, no podían grabar. Ahora no, grámate igual, en cualquier circunstancia, en cualquier condición. Para que veamos que la distopía se ha convertido incluso mucho más allá de la realidad. Y entonces, al final, todo esto no deja de ser muy preocupante porque, si hablamos del tema, una vez más, de la desinformación, claro, ¿quién va a decidir lo que es desinformación? Y además, ¿lo van a decidir los gobiernos, las administraciones, o lo deberían decidir un sistema judicial, es decir, que estuviera en una norma legal, que tuviera permanencia en el tiempo? Que no cada vez que cambie un gobierno, decida lo que es desinformación y lo que no es desinformación. Y muchas veces hay algo que me preocupa mucho, que es que se esté tapando simplemente lo que vemos constantemente, estos aspectos de incompetencia, o incluso, clarísimamente, los casos de corrupción, para culpar a alguien de que quiera acabar con la democracia. Y a lo mejor con la democracia están acabando algunos de nuestros políticos precisamente inmersos en estas incompetencias o corrupciones. Algo que es muy preocupante, evidentemente, porque, ojo, si seguimos con este descrédito de la democracia, a lo mejor puede venir otro sistema todavía mucho peor a implantarse en nuestras sociedades. Bueno, es el objetivo último, ¿no? Quiero decir, que no es que creas una cosa o creas la otra, sino que ya no te creas nada, ¿no? Ni siquiera...